de contención epidemiológica, realizó pruebas COVID-19 el pasado domingo en el municipio de Conchagua. Domingo se hizo el tamizaje en Conchagua, pues a través del gobierno central se decide mandar las pruebas hasta Conchagua, al oriente del país, como una forma de tener un tamizaje y ver los resultados, cómo estamos con la positividad del lugar. En este caso, pues se tomaron 274 pruebas, de las cuales solo 22 salieron positivas. Esto me ha sido un porcentaje de positividad de un 22%, como total de pruebas tomadas. Y solo como en el municipio de Conchagua se tomaron alrededor de 224, que solo me salieron 15 pruebas positivas. Eso me ha sido una positividad del 7%. Lo que estamos viendo es que como municipio de Conchagua está bastante baja la positividad de la zona. El doctor Sergio Celayandía, director de CIVAS y La Unión, manifestó que de un total de 500 pruebas, únicamente se realizaron 274, de las cuales 22 resultaron positivas. En este caso, pues se hicieron varias, llegaron de varias partes, y la positividad, pues nosotros viéndola bien, pues estamos bastante bajo. Eso no quiere decir que descuidemos las medidas, sino que al contrario, seguir tomando las medidas para continuar bajando aún más lo que son los casos positivos que se podrían detectar haciéndole los tamizajes. La única forma de ver que yo estoy positivo es cuando me realizo la prueba, la COVID-19, para ver qué porcentaje de positividad tenemos. Y en este caso, pues vemos de que sí, estamos bastante bajos. Mencionó también que el riesgo de contagio aún está activo, aún en las personas que se hayan aplicado las dosis de vacuna contra el COVID-19, y podrían reinfectarse. Por tal razón, hacen el llamado para aplicar en todo momento las medidas de bioseguridad. Durante la pandemia, pues fue el municipio más afectado, fue el que más muertes reportaba en esa ocasión, porque casi todos los días teníamos muertes en la zona, y probablemente dependa de que la mayor parte de la población ya se haya infestado, pero no así, el virus lo que significa que si hay positividad, quiere decir que todavía el virus anda circulando, y por lo tanto no es que bajemos la guardia, porque es decir, estamos bajos en la positividad, o no tenemos tantos casos positivos, pero lo que se indica que cuando se hacen tamizajes es que el virus anda circulando todavía, y por lo tanto las medidas no se tienen que descuidar por parte de la población. Siempre tomar en cuenta que el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, son puntos importantes para no transmitirla o contagiar a otra persona por el COVID-19. Las autoridades de salud continúan implementando estrategias para mantener controlada la curva de contagios en el departamento, y entre estas aseguran que se continuarán realizando los tamizajes comunitarios. Para Noti 9, Kenensi Velázquez.